Estimados amigos, vamos a pasar a la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán. ¿Qué pasa en Conagua? ¿Qué pasó con la subdirectora de Conagua que de repente quiso entrar y resulta que nombrada por el presidente de la república y le impidieron el acceso a su oficina? ¿Qué pasa en Conagua? Pablo Moctezuma Barragán. Muy buenas noches, estimado Rubén. Querida audiencia, el lunes pasado un despliegue policiaco impidió ingresar a Conagua a Elena Bons, subdirectora general de administración del agua. Ella fue designada directamente por el presidente López Obrador en octubre de 2020 con la instrucción expresa de combatir la corrupción y garantizar el derecho al agua para el pueblo. La agresión fue ordenada por el director de Conagua, Germán Martínez, que actuó en sentido contrario a las instrucciones del presidente. La Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida, ha denunciado que la mafia del agua está implementando una purga en todo el equipo de la subdirección de administración del agua para poder seguir entregando sin freno las concesiones de agua a los grandes intereses lecheros, cerveceros, mineros, agroindustriales, inmobiliarios, que acaparan en México el precioso líquido. Mismo que falta en nuestros hogares y que requieren los campesinos todo gracias al ahora español Carlos Salinas de Gortali y su criminal Ley Nacional de Aguas de 1992, que sigue vigente hoy en D. Por ello sufren las comunidades su contaminación y escasez, mientras las inmobiliarias y las grandes empresas acaparan el precioso líquido. Contra eso ha luchado Elena Bonos, que tiene una trayectoria histórica en defensa del derecho al agua y décadas de compromiso. La subdirectora ha enfrentado bloqueos y obstáculos por parte de la hidrocracia y de sus reyes de intereses y corrupción. A pesar de todo, ella logró realizar la primera concesión colectiva indígena y trabajar a favor de los derechos del pueblo yaqui. Además apoyó a miles de pequeños agricultores. Se ha opuesto tajantemente a la violación de la ley por los grandes acaparadores del agua y al sobre concesionamiento, que no es otra cosa que privatización. Realizó acciones de ordenamiento hídrico en Guanajuato, Nuevo León. Recuperó volúmenos para núcleos agrarios y de consumo humano en Mexicali, La Laguna y Valle del Yaqui. Defendió el acceso al agua de pequeños productores. Pisó a muchos callos. Su despido es ilegal, ya que éste sólo podría realizarlo María Luisa Albores, secretaria de Semarnat, que encabeza el consejo técnico o el propio presidente de la república. La coordinadora, agua para todos, las comunidades indígenas, agrarias, urbanas, defensoras del medio ambiente, los sindicatos, los defensores de derechos humanos y sus movimientos, respaldan a Elena totalmente y se han dirigido al presidente para que pare en seco esta acción que se realiza a sus espaldas y es contraria a la lucha contra la corrupción y el acaparamiento del agua. El director de Sin Agua, perdón, Con Agua, Germán Martínez, ha sido fuertemente cuestionado. El Frente Campesino por la Defensa del Agua y la Tierra de la Laguna ha demandado su salida como director general de Con Agua, pues desde que llegó como director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte en la ciudad de Torreón, Coahuila, se amafió, indican, con los intereses de los empresarios agrolecheros y en la gestión extractivista y neoliberal del agua subterránea y del agua superficial y desatendió el principal problema que es la sobreexplotación de los acuíferos, el despojo y acaparamiento de los derechos agrarios de los núcleos agrarios en manos de no más de 30 familias de la agroindustria láctea en la región y por ende ha permitido la contaminación del agua sin garantizarse este sagrado derecho humano a la población. Se le ha criticado también porque Germán Martínez cuenta con el 50% de las acciones de la empresa Avalón Servicios y en un claro conflicto de interés su empresa recibe millones de pesos de distintas áreas del gobierno como el FONATUR del gobierno federal y del organismo que dirigió hace años, SACNEX. Su actuar en Conagua ha sido cuestionado y lo exhibe a la luz del día que trate de deshacerse de todo un área que trabaja para la justicia en el agua y de una subdirectora capaz, experimentada y honrada. En fin, Rubén, el Consejo Técnico de Conagua tiene la última palabra. Esperemos actúe de cara al derecho al agua y no de su mercantilización y revierta la errada decisión de Martínez. Rubén, muy buenas noches. Gracias al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Gracias. 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 Gracias.